Sí, muy duro, muy duro. Después del partido y del resultado, ya te imaginas, muy duro y con ganas de empezar a trabajar una semana y sacar el último partido del año aquí en casa. ¿Qué pasó? Creo que lo principal es que hemos estado mucho tiempo entrenando de una manera, con una metodología, con un estilo, intentando desarrollar un estilo de juego y bueno, ahora ha venido un nuevo entrenador y está intentando inculcarnos sus ideas y tenemos que adaptarnos lo más rápido posible, pero bueno, son distintas y en cuatro o cinco días creo que no hemos captado bien la idea y tenemos que trabajar sobre ello mucho más. Bueno, tenemos que hacerlo, tanto por parte nuestra como por parte del cuerpo técnico, tenemos que llegar a un punto en el que nos sintamos cómodos todos y irían todos en esa idea porque es la única manera de sacar los partidos. Repito, el problema es el tener una idea clara y ir todos en esa misma idea, sea cual sea. Hay equipos que ganan con un estilo y otros con el contrario, es decir, cualquier idea es válida si todos estamos unidos y vamos en esa misma línea. Lo que deja claro el partido de ayer es que el problema no era el sistema, se ha hablado mucho de los tres defensas, del sistema, y ayer el primer partido que se juega con cuatro te hacen cinco goles, por lo tanto, eso desmantela toda esta nebulosa que había en torno al equipo del sistema y creo que el problema es mucho más profundo, no es solo jugar con tres o jugar con cuatro, creo que analizar así las cosas en el fútbol es una opción muy simplista, el fútbol no funciona así, si juegas con tres pierdes y si juegas con cuatro ganas, eso es irreal totalmente, creo que es mucho más profundo y va en torno a lo que he dicho antes, al tener una idea y alinearnos todos detrás de esa idea y ir todos en la misma dirección, eso creo que es la base de cualquier equipo que quiere conseguir buenos resultados en el fútbol. Está claro, si ahí tienen más defensa, tienen menos gente arriba y la presión es menos efectivo para presionar arriba, eso es normal, pero bueno, tienen más efectivo para defender atrás, por lo tanto, bueno, repito, cualquier idea es buena, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esta nueva etapa con este nuevo míster y ir todos en la misma dirección, repito, cualquier idea puede ser buena. No lo sé, el equipo creo que sale un poco más temeroso fuera de casa que en casa, aquí en casa pues nos sentimos más arropados, más, no sé, con menos miedo, con menos, más sueltos, fuera de casa pues salimos un poco más temerosos, un poco más con dudas y bueno, eso hay que revertirlo porque no podemos depender solo de lo que hagamos en casa, que nos tenemos que hacer evidentemente muy fuertes en casa y sacar todos los puntos posibles en casa, pero bueno, no podemos quedarnos solos con eso, tenemos que ir fuera de casa y sacar puntos porque si no, en el momento que no saques los de casa te va a penalizar mucho en la tabla. Sí, sí, bueno, cada entrenador tiene su método, su metodología y bueno, es válida también, él tiene su idea y está intentando inculcárnosla y nosotros tenemos que adaptarnos lo más rápido posible por el bien del mirandés y en eso estamos. Sí, también, claro, sí, sí, un partido que se pierde 5 a 0 por muy superior que se muestre el contrario o por muy desacertado que estemos nosotros, un partido que se pierde 5 a 0 hay falta de actitud seguro. Corrimos mucho, corrimos mucho porque estábamos mal colocados, no había sincronización en la presión y eso te lleva a que el equipo se parta y al final corres más, no es cuestión física, es cuestión de estar bien tácticamente colocados y apretar bien todo junto y así se corre menos. Cuando no lo haces pues se corre más y siempre se achaca la preparación física, pero el problema es anterior a eso. Sí, sí, esto sigue, hay que utilizar el partido de Valladolid como lesión y que nos sirva para mejorar en el futuro y bueno, tenemos la oportunidad de sacar el partido aquí con la Almería en casa, el último partido del año y bueno, seguramente si lo sacamos saldremos del descenso y nos iremos a esta semana de descanso de Navidad pues un poco más optimista a todos. Sí, bueno, ellos también están a dos puntos por encima de nuestra, por lo tanto tampoco están haciendo bien las cosas, algo hacen mal y bueno, si su asignatura pendiente también es como la nuestra en los partidos de fuera de casa pues esperemos que se refleje este domingo y seamos capaces de conseguir la victoria. Bueno, es un partido importante, es un partido contra un rival ahora mismo que está en una situación parecida a la nuestra, jugamos en casa y es un partido que no podemos fallar, tenemos que sacarlo y terminar el año pues con una victoria en casa. Sí, la segunda división pues es una competición larga en la que hay mucha igualdad en todos los equipos y bueno, cualquier equipo puede ganar a cualquiera y bueno, eso tiene su lado positivo y su lado negativo. Bueno, esperemos nosotros buscarle el positivo y plantarle cara a todos los rivales tanto en casa como fuera.